El objetivo del presente vídeo es explicar para qué sirve y cómo se puede realizar el rescate de embriones inmaduros de plantas y su cultivo in vitro. Para ello, en primer lugar introduciremos en qué consiste la técnica y sus utilidades. Posteriormente utilizaremos como ejemplo un protocolo de rescate de embriones de pimiento y por último observaremos los resultados obtenidos con esta técnica. El rescate de embriones inmaduros in vitro consiste en el aislamiento de los embriones de los ovos de una planta y su posterior cultivo en un medio estéril que contenga los nutrientes esenciales que les permita concluir su desarrollo normal y germinar. Los embriones que se pueden cultivar pueden ser inmaduros si el embrión no ha completado su desarrollo y maduros si provienen de semillas maduras. Los embriones inmaduros pueden dividirse según el estado de desarrollo en embriones precoces o proembriones que se corresponden con los estados globular y corazón o en embriones avanzados que corresponden con los estados de torpedo, bastoncillo y cotiledonal. La técnica del rescate de embriones fue iniciada por Hanin en 1904 quien demostró que era posible cultivar embriones maduros en un medio estéril con sales minerales y azúcar. La aplicación práctica más importante de esta técnica fue descrita por Laibach en 1925 obteniendo por primera vez híbridos interespecíficos imposibles de obtener por cruzamientos convencionales. Sin embargo no fue hasta 1944 cuando Van Overbeek cultivó con éxito embriones precoces o proembriones en el género datura. De esta forma se abrió la posibilidad de utilizar el rescate de embriones para sortear las barreras de cruzabilidad que se producen por un aborto temprano del embrión. Las barreras de cruzabilidad suponen un grave problema para el desarrollo de nuevas variedades en mejora genética. El rescate de embriones ya sean maduros o inmaduros supone una manera de superar las barreras de cruzabilidad postzigóticas, es decir, aquellas que se producen tras la fecundación y formación del cigoto y que tienen como consecuencia el aborto del embrión. Además de la superación de barreras de cruzabilidad en la hibridación interespecífica o intergenérica, el rescate de embriones también se puede utilizar para superar problemas de desarrollo y o abstención precoz del fruto, acortar el periodo de latencia que ocurre en algunas semillas y acortar el tiempo en los procesos de mejora. En este vídeo vamos a realizar un protocolo sencillo de rescate de embriones de pimiento perteneciente al género capsicum. En este género existen importantes barreras de cruzabilidad que dificultan la transferencia de caracteres de interés entre algunas especies silvestres y cultivadas. Por ejemplo, en el caso del pimiento capsicum anum, que es el pimiento común, es difícil obtener híbridos interespecíficos con capsicum bacatum. Capsicum bacatum es originaria del sur de Bolivia y es fuente de resistencia a diversas enfermedades causadas por hongos, nematodos y virus. Sin embargo, no cruza bien con capsicum anum, siendo difícil utilizar los genes de interés de bacatum para mejorar anum. Al realizar los cruces es difícil que cuajen frutos y cuando lo hacen tienen poca semilla y el embrión aborta tempranamente, siendo este un caso en el que el rescate de embriones puede ser de utilidad. Para mostrar cómo se realizaría el rescate de los embriones en pimiento, vamos a utilizar diferentes frutos de diversas variedades. Necesitaremos lupa binocular, hipoclorito sódico, series de agua y papel estéril, pinzas, bisturí, agujas hipodérmicas y el medio de cultivo. El protocolo que seguiremos constará de tres pasos, desinfección del material, rescate del embrión y cultivo del mismo. El primer paso será la desinfección superficial del fruto con etanol. Los embriones de las plantas con semillas se encuentran generalmente encerrados dentro de los óvulos que a su vez están dentro del fruto. Es por esto que los embriones se encuentran en un ambiente estéril, por lo que su desinfección directa no es imprescindible. En este caso, sin embargo, sí que vamos a realizar una desinfección del material con lejía comercial al 0,1% durante 10 minutos, seguidos de un lavado de agua estéril. El rescate del embrión se realiza utilizando la lupa binocular y las agujas que actúan de microlancetas. Se debe mantener inmóvil la semilla para retirar la testa y dejar expuesto el endosporio. Esta operación debe realizarse con extremo cuidado para no dañar el embrión. Cualquier daño en el embrión evitaría su desarrollo y posterior germinación. Una vez aislado el embrión, se debe cultivar en un medio de cultivo adecuado al estado de desarrollo que se haya rescatado. En este sentido, es más difícil cultivar embriones precoces. Un buen medio de cultivo será aquel que reproduzca, con la mayor fidelidad posible, las condiciones existentes en el saco embrionario. En este sentido, los carbohidratos, como la sacarosa, son importantes para la nutrición de los embriones, para mantener el equilibrio osmótico adecuado y para evitar la germinación precoz de los mismos. La utilización de hormonas y vitaminas dependerá ampliamente de la especie con la que se trabaje. Tras 30 días aproximadamente, y dependiendo del estado en el que se rescató el embrión, éste ya germina y disponemos de una planta completamente normal. En ocasiones, si se han producido daños en el embrión o si el medio de cultivo no es adecuado, se pueden observar crecimientos de callos o fallos en la germinación. En este vídeo, hemos explicado la utilidad del rescate de embriones para superar barreras de cruzabilidad y para acelerar los programas de mejora. Asimismo, hemos descrito un protocolo de rescate de embriones en pimiento.